En tanto que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, solicitó al Poder Ejecutivo excluir ese municipio del toque de queda. Indica que el prolongado estado de emergencia afecta la producción nacional y la operatividad de muchos negocios. Martínez considera que es urgente la reapertura de negocios cuya naturaleza es operar en horas nocturnas como bares y restaurantes, de los cuales muchos propietarios ya se han ido a la quiebra y otros corren el mismo riesgo. El alcalde de Santiago subrayó además que la situación de encierro que vive la población está afectando la salud mental.